Hoy Bomberos Unidos, celebrando estos proyectos, estos proyectos de responsabilidad, estos proyectos de humanismo, nos encontramos, como decíamos, en este municipio de Pozoltega para inaugurar la estación de Bomberos Unidos número 155. Estamos hablando que estamos en el costado este del estadio municipal, Vija Gloria, de este municipio de Pozoltega, donde la estación de bomberos con los diferentes ambientes, sala de máquina, puestos de comunicación, covachas, covachas de varones y covachas de mujeres, cocinas, en fin, ambientes para 11 fuerzas que van a estar aquí atendiendo el llamado de la población nicaragüense y por ende de este municipio de Quetzalcóatl, de Pozoltega, tomando en cuenta las diferentes emergencias que demanda la población integrales, desde la fuga de gas, cortocircuito, atención prehospitalaria, rescate de animal doméstico y no doméstico, atención a los incendios, tanto forestales, que ya viene la época de verano, atención ahorita a los puntos críticos vulnerables que puede tener este municipio de Pozoltega, restituyendo el derecho tanto de la mujer como del hombre, igualdad de género. Y a nosotros nos sentimos orgullosos como pozolteganos porque somos nacidos y criados en Pozoltega, de que el día de hoy la estación de bomberos de esta ciudad lleve el nombre de mi hermano, de nuestro hermano. Así que damos gracias a Dios. Claro, gracias a Dios, verdad. Hoy vamos a inaugurar esta estación de bomberos de nuestro municipio, por primera vez visto en nuestro municipio. Esto viene a fortalecer, a llevar tranquilidad, paz, tranquilidad a las familias. Habiendo una estación de bomberos, tenemos, como decir, asegurado nuestra familia, nuestras viviendas, porque ellos van a estar en todo momento en el llamado de la población, dispuestos a servir a como lo manda nuestro buen gobierno, como servidores públicos, comprometidos hacia la población de nuestro municipio de Pozoltega. Nosotros más que agradecidos con Dios, agradecidos con esta buena gestión de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, es un día, un sueño que teníamos todos nosotros los Pozolteganos para llevarles bienestar y paz y tranquilidad a las familias.